Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad voy a mostrarles lo que es el típico cocido madrileño. Este restaurante que queda en Quijorna, un pueblo cercano a Madrid, ha recibido muchos premios, ¿cierto, Cobi? ¿Cobi? Sí, sí. Recibió muchísimos premios y es un pueblo muy bueno, muy bueno. Os lo recomiendo, cuando vengáis a España, venid a Quijorna. Bueno, hoy vamos a probar el cocido. Si estoy más sin miedo, no se olviden que se suscriban al canal, activa la campanita. También están los nuevos videos y aquí con las cañitas, díganos salud. 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 Me voy a estar al horno, y les voy a estar al horno, el restaurante, sobre todo hoy que es miércoles. Es el día donde todo el mundo asiste aquí a comer a este cocido madrileño que, como les dije al inicio, ha recibido muchos premios. Casi los 100 años. Ahí dice que fue fundado en 1936. Bueno, Cobi, cuéntame un poquito por qué es tan famoso este cocido acá. Bueno, pues te cuento. Empezando, el cocido es famoso en España. Es el plato principal junto con la palita. Solo es el plato principal en España. Entonces, bueno, ¿por qué es famoso? Pues no lo sé. Porque alguien decidió en este restaurante, que tiene muchísimos años, te digo que este restaurante puede tener 100 años, por lo menos. Decidieron hacer un día un cocido. Se ha ido muy bueno. Y bueno, ha venido televisión, le han dado eso con dos premios. Y bien. Y no me digas que por qué estamos, o pues no lo sé. Quizá, bueno, por los ingredientes de la tierra. Porque esta tierra, perdón, da muchos ingredientes muy buenos. El garbanzo. Aquí se cría mucho garbanzo, mucho. Más luego, la carne, el chorizo. El chorizo es muy bueno también. Y bueno, todos los ingredientes. Ingredientes de... Bueno, luego cuando veis el vídeo, imagino que hará un vídeo. Pero bueno, son garbanzos con... Con patata, con chorizo, con morcilla, con panza. Emprenda, zanahoria, repollo. Repollo es la col riza en Colombia. ¿Qué más llaman que llevan? Bueno, y previamente llevan una sopa, con todo el tanto que se ha hecho. De primer plato te ponen los perros, sopa con fin. Y ya veréis, espectacular. Bueno, aquí está la chica, como veréis, en el restaurante. Y luego íbamos a pecar con la comida. Y si no, nos lo van sirviendo. Y luego os añadimos un poquito más, ¿vale? Bueno, saluditos, un besito. Y os esperamos en España. Y a ti, ¿por qué te gusta tanto este cocido de acá? Es riquísimo. A mí me pareció el cocido muy rico. Al comienzo, cuando llegué, casi no... Pero bueno, ya nos vamos acostumbrando. ¿Qué plato se puede comparar colombiano con este de acá del cocido? Bueno, aquí ya vamos a esperar los platillos. Vamos a ver qué tal nos va. Y aquí poco a poco les voy contando mi percepción de este cocido español, que me lo han recomendado muchísimo. Y en gran parte de los restaurantes siempre está en el menú, el cocido. Aquí está sirviendo el cocido, que primero es una sopa. Yo pensaba que era la sopa con todo, como se dice, ese cocido. Que es la papa, el plátano, la yuca. Pero solamente es una sopita de fideos. Y aparte se entrega el seco. Entonces, aquí vamos. Esta sopita de fideos que tiene la sustancia de toda la carne que se prepara. Acá el vino tiene una particularidad, que lo mezclan con soda y lo llaman tinto de verano, ¿no? Este es un vino particularmente gallego, porque veo que es diorense, está calentado. Entonces, lo juntamos con suboputa casera, soda en Colombia. Y proporcionamos un sabor excelente, espectacular, típico de estos lares, de estos sitios. Salud, chicos, los del canal. Chin, chin. Y os vemos. No lo olvides. Bueno, aquí la mezcla del tinto de verano, me da un sabor un poco más suave. Y aquí es como voy a probar la sopa, que es una sopa con fideos. El sabor está muy bueno. Tiene toda la sustancia de los diferentes embutidos. Y todo plato, acá siempre va acompañado más con pan. En la parte de nuestro país, todo se acompaña más con arroz, pero acá todo con pancito. Bueno, ya ha llegado. Ahorita hacia el cocido. Esto tiene cerdo, carne, papa, zanahoria. Esto, esto que hay en acá, ¿qué es? ¿El qué? Esto de acá. La col es para la bolsa. ¿Guaniza? Para repollo. ¿Repollo? Para repollo. Ah, ok. Esto es como una especie de col, garbanzos, chorizo y lo que conocemos nosotros como forzillo. Ahora, los garbanzos, la papa, la misma al pollo, la campana. Está muy bueno. Esta es vuestra rellena. Ajá. ¿Cómo la llaman acá? Porcilla de arroz. Porcilla de arroz. Es igual porque la vuestra rellena también lleva arroz y todo, ¿no? No. Porcilla de arroz. No, no. Aquí va. Porcilla de arroz. Porcilla de arroz. En Colombia la conocemos como rellena. Pollo también muy bueno. un poquito de la carne como está tu plato espectacular esto es el placer de Dioses comes esto y estás en el cielo directamente como te ha parecido mucho mejor de lo que te habían dicho pero falta el mío la próxima vez que vengan ellos a España os espero a todos bueno, a casi todos cada colombiano que ha sido mucho os espero y vienen un cocito y una paella espectacular bueno, yo hago una cazuela de marisombo y como está la tuya Nora aquí vamos yo aquí también voy y ya al final les diré qué tal no he podido con más me tocó dejar casi todo bueno, el platico de cocido me ha encantado me recuerda mucho la cocina criolla la cocina de mi país generalmente yo califico los platos de 1 a 5 y este se ha ganado un 5 un sabor espectacular desde la sopa todas las carnes y pues bueno recomendadísimo restaurante El Águila un restaurante que tiene aproximadamente 100 años según nos cuenta COVID y pues ahí vale la pena que se pegue en la avenida hasta Quijorna está aproximadamente a 40 o 50 minutos de Madrid pues pueden venir acá y aquí viene el postre que es una tarta de San Marcos vamos a probarla a ver qué tal está bien buena y una particularidad que tiene es tomar chupito después de después de la comida hay que tomar chupito que es muy digestivo yo le tomo de café que me encanta pero también mira hierbas además son afrodisianos ok me va a tomar tres de estos que los necesito mentira, mentira, mentira bueno amigos aquí finalizamos el video como les dije un excelente cocido una excelente recomendación que nos hace nuestra amiga Nora y COVID de aquí de España pues vale la pena que vengan hasta acá además este es un pueblo muy tranquilo con más o menos una población de 3 mil habitantes y que vale la pena también venir hasta acá a relajarse un poco y probar el cocido madrileño que ha recibido varios premios os invito a que se suscriban al canal activen la campanita estén pendientes siempre de los nuevos videos y queden atentos siempre a comer sabroso conmigo obviamente y que no se ha recibido simplemente